La Iglesia vuelve a narrar la gran y cierta historia de Adela y Eva. El Instituto José Luis Tormo vuelve a representar la romántica obra de Romeo y Julio. El Instituto José Luis Tormo ¿Queréis algo de beber? Sí, agua, por favor. Vale, enseguida vuelvo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es heterosexual? ¿Quién es heterosexual? ¿Quién es heterosexual? No, no, no. Yo vengo a decirte que yo también soy como tú. El Confidio El Confidio ¿Quién es heterosexual? ¡No! ¡No, por favor! ¡Vas a ver cómo sufre tu novia! ¡No! ¡Marina está criada! ¡Marina está criada! ¡No, por favor, no! ¡Sandra, no! Pngulo Norte En la parants deifedad Eleste todo en laarespace que时候 trajo los dos avecas ¡Gracias! No podemos ocultarlo para siempre Pero yo a ti quiero Y yo a ti Sandra, tengo que romper contigo Mi hermano me ha pillado Y me amenaza con contárselo a mis padres ¿Me puede maravillosa? No Puede que sea la última vez que hayas hecho ¡Te hemos pillado! ¡Suéltala! ¿Pero qué haces en mi chorraloz? Yo no quería, ha sido ella ¡Atrápadla! ¡Hetino sexual! ¡Ayúdame a cogerla! ¡Vamos! Por eso a ver cuando nos vemos Ya tengo ganas ¡Cógela! ¡Marimacho! Tú eres la que ha transformado a mi hermano ¡Marimacho! ¡Suicídate! ¡Facemos en favor de todos! ¡Susicídate! Gracias. ¿Qué cojones está bien esta niña? ¿A dónde vas? ¿Me puedes explicar por qué cojones me has venido? Sandra, ¿qué te ha pasado? Me han pegado. ¿Quién? Se me inspiró en su pandilla. Eso te pasa por eterno. Lo siento, papá. Me salí a artero ahora mismo eso de la cara. Y mañana por la mañana te pides a apuntar ayuda. ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, ábreme, por favor. Y hablamos las cosas tranquilamente. Sé que estás enfadada conmigo, Sandra. Pero soy tu padre y tenemos que hablar. Tienes que entender que esto no es fácil para mí. ¡Abre, tícata! Sandra, ¿sabes? ¡Abre, tícata! ¡Abre, tícata! Gracias por ver el video.